Sabes que te quiero Si no te tengo yo a mirar Ay niña mía No te voy a ir Marina, Marina, Marina Hoy contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Hoy contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero Pero no la tengo a mi lado Niña dime si tu a mi me quieres Porque niña a ti te estoy queriendo Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mi si tu me quieres Porque yo niña me vuelvo a todo Marina, Marina, Marina Hoy contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Hoy contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tu me quieres Porque me muero yo No digas que te estoy queriendo ¡Vamos! Oh! Oh, no! ¡Ay! ¡Sagá! ¡Sagá! ¡Bien! Marina Contigo Me quiero casar Marilán, Marilán, Marilán Con ti no me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres ¿Por qué me muero yo? Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres ¿Por qué me muero yo? 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 ¿Por qué me muero yo?